hola hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy les traigo una información les traigo un nuevo vídeo en donde lo voy a explicar qué pasó con los bugs del ea play como si ya saben hace un tiempo hubo un bug también con el playstation now en el que puedes tú con la suscripción del ea play que costaba un euro un dólar un precio razonable cogías juegos gratuitos vale con esta suscripción no te cobraban y pues tú los mantenías en tu biblioteca pero como tenían demo también en la playstation store pues tú los podías hacer buggear los podrías hacer quedarte para siempre aunque la suscripción se acabará como es el caso de mí como es el caso de muchos que han podido canjear estos juegos y se les ha quedado para siempre en su playstation 4 y grandes juegos como titán fue el 2 más efecto andrómeda no ghost city y muchos otros más entonces hoy les voy a traer el vídeo demostrándoles que pues ya pasó como más de un mes por así decirlo y para que vean de que los juegos los tengo para siempre los tengo desbloqueados sin ninguna fecha de inspiración y también con todos los trofeitos o si el negro del whatsapp está hoy muy contento bueno muchachos para que vean aquí pues grabé la consola y también luego les enseño cuando cogí la suscripción de la play que fue más o menos en septiembre más o menos el día 16 de septiembre fue cuando casi la suscripción de la play y pues hay juegos que tenía que borrar por falta de espacio pero que también los tengo bocas para siempre lo puedo descargar cuando quiero pero aquí les estoy mostrando por ejemplo el que más me gusta es más efecto andrómeda un auténtico juego de ciencia ficción entre comillas tiene trofeos ninguna fecha de expiración al igual que tiran fue el 2 que es un juego que hace tiempo veía pues gameplays y siempre tiene esas ganas de probarlo algún día y pues yo lo tengo para siempre al igual que un rabel que ese juego que menos pesa pesa 3 gigas todos tienen trofeos este juego también de carreras grip es un ejemplo de estos cuatro juegos que todavía mantengo descargados en la consola pero luego como les digo antes tengo más como away out que no me equivoco es como se llama así away out y no concilió también tengo en la biblioteca vamos a ver aquí exactamente away out es un juego de letra minars knockout city también pues lo están regalando ahora con el playstation plus en este mes de noviembre pero yo ya tenía pues buggeado entonces no lo voy a hacer y creo que cronos también ha subido un vídeo acerca de si es que no pudieron buggear lo pues ahora hay un bug nuevo con este nuevo city que pueden buggear lo con el petición plus por si lo quieren ver pues en su canal cronos ahí lo tiene subido entonces chicos para que vean el bug funcionó para los que me decían que la suscripción cuando se te acabe los juegos lo vas a perder porque si te ibas a gestión de cuentas en la playstation network te decía que solamente iba a estar disponible por ese mes de la suscripción pero ya estoy demostrando que no que no es así y como están viendo aquí en pantalla el 9 de octubre ya me estaba avisando que la suscripción se me va a acabar y se me acabó el 16 de octubre y hoy estamos a 4 de noviembre ya pasó más de dos semanas y tengo con los juegos todavía puedo jugarlos cuando quiera y aquí lo que les decía no en los ajustes de la cuenta del precio network si tú te vas a bueno si tú te ibas a la lista de suscripciones aquí no es era más arriba así es a ver ni que sale las suscripciones que yo pues tenía no quiere decir que estas están activas vale pues aquí tengo a play como ven ahí finalizado el 16 de octubre de 2021 vale que quede claro está finalizado al igual que el precio no también lo tengo finalizado y el for honor y el del scrolls que pesaba como 80 gigas lo tuve que borrar coño también se me quedaron para siempre verán fueron los trofeos muy buen juego la verdad y eso que ahora también está barato por si lo quieren probar recomendable es un videojuego pues de acción en tercera persona combate cuerpo a cuerpo a chicas martillos espadas no está mal y unos chicos para demostrarles de que si el book sigue funcionando y todos los bus que están saliendo ahora mismo que les pido perdón por consumirlos como el de de ad by day like y el de rings que no tuve la oportunidad de cambiar la demo pues están funcionando de la misma manera y el youtube el crono es el compañero con los que también hablo con él pues también los está subiendo está subiendo los métodos y les recomiendo que vean sus vídeos para que pues si no se han enterado de pueden canjear sus juegos si es que tienen la demo pues pueden hacer el bug y quedarse los juegos para siempre así que chicos vídeo demostrado ping ping ya saben campanita para nuevos bugs ya los que son nuevos están viendo este vídeo pues yo les recomiendo que también se suscriban activa la campanita y dejen un pedazo de like tío que no cuesta nada y me apoyas un montón de motivos así haciendo vídeos y pues nada chicos yo espero que esta información les sirva les haya valido y no tengo nada más que decir nos vemos en los próximos vídeos que tengan un buen día adiós y